Ok, Japerot, vamos a poner un poco, hola Aida, vamos a poner un poco el encuadre del encuentro de hoy. Primero, algunas de ustedes es la primera vez que entran a una clase de mujer y judaísmo, otras ya somos veteranas, entonces contarles un poquito la modalidad. Normalmente los días miércoles nosotros tenemos un Beit Midrash, que es un marco de estudio, que parte de las compañeras que están ahora en los cuadraditos participan ya hace mucho tiempo. Y digo que es un marco de estudio porque es un grupo de estudio que trabaja fundamentalmente a partir de textos. Vamos a lanzar el próximo Beit Midrash después de las fiestas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es un encuentro puntual con otra dinámica para prepararnos un poco juntas para los haguín que ya se avecinan, aparte de toda la comida que me imagino que ya estáis preparando. Hacer una pausa y poder pensar un poco en qué son las festividades creo que siempre es bueno. Y escogimos un pequeño tema, no podemos abarcar todo, entonces vamos a lanzar algunas ideas y también vamos a abrir por supuesto a preguntas y a diálogo. Y es más que nada una invitación a que lleguemos a las fiestas un poco más preparadas en el sentido espiritual, si lo podemos llamar así. Que también pongamos un tiempo o una energía en estos días y en lo que implican, y no solo en los preparativos que nos absorben todo el tiempo muchas veces, de los preparativos del hogar, de la casa, de los nietos, de los hijos, etc. ¿Ok? Entonces, primero estoy recontenta de verlas aquí. Algunas de ustedes las acabo de ver hace apenas unos días en Buenos Aires. Y la verdad que pensaba hoy que rápido que uno se acostumbra a lo bueno, ¿no? O sea, hace nada que pudimos salir y encontrarnos. Si recordamos el año pasado estábamos todos en el Zoom porque todavía estábamos en pandemia y apenas en septiembre se empezaban a abrir los vuelos y las posibilidades de los encuentros. Entonces, creo que también es importante, ya que hablamos del fin del año y del inicio del año, reubicar esto, ¿no? Y darnos cuenta de lo que hemos pasado y tratar de ver qué es lo que hemos aprendido. Que es algo que se hizo mucho durante, pero yo creo que los aprendizajes van a venir recién ahora. O sea, con un espacio de tiempo importante. Y bueno, el poder vernos personalmente con muchas de las que están aquí en este momento creo que ha sido para todos maravilloso en el sentido de revalorar también eso del encuentro humano que tiene tres dimensiones, que también tenemos cuerpo y no solo la chatura de la, ¿cómo se llama? Del masaje, de la pantalla, ¿ok? Lo otro que estaba pensando cuando venía para acá, le comentaba un poco a Lisa antes porque hablamos un chiquitín, que hoy tuve, viajé a una levaya, a un entierro en Natania, por lo tanto se me fue el día ida y vuelta, y siempre los entierros son como situaciones que llevan un poco a reflexionar, ¿sí? No era nada grave, nada grave, una muerte, pero digamos una muerte natural de una persona bien mayor, o sea, algo que es parte del ciclo natural de la vida. Sin embargo, en estos días que hablamos tanto de si seremos inscriptos o no en el libro de la vida, como que tiene tal vez un stop así diferente de decir, wow, estamos ahora aquí parados en el cementerio, entre tres días vamos a estar en la sinagoga y vamos a estar pensando si seremos inscriptos o no en el libro de la vida. Que a veces perdemos un poco la, o a mí por lo menos me pasa, que perdemos un poco la noción de qué quiere decir esto, ¿no? De ser inscriptos en el libro de la vida. Y bueno, y vamos a empezar con nuestro tema, lo llamamos al tema permanencia y cambio, porque creo que son dos ejes muy interesantes y muy importantes en nuestra cultura judaica. O sea, el tema de qué es aquello que es permanente, ¿sí? Y aquello que es cambiante. Enseguida vamos a tratar de entrar un poco más en el tema. Pero esta tensión que hay entre aquello que es permanente y aquello que cambia, creo yo que es justamente la parte interesante, porque es una tensión de carácter creativo. Es lo que hace que busquemos maneras de adaptarnos, de cambiar y de continuar con la vida, al mismo tiempo que cuidamos no quebrar con el eje de nuestra propia historia. Entonces, este pensamiento se aplica tanto a nivel individual, de la propia historia de la persona, como en el plano nacional, ¿no es cierto? O sea, como pueblo, tenemos un cierto eje del cual, de alguna manera, con el cual de alguna manera estamos conectados, no queremos quebrarlo, pero al mismo tiempo estamos permanentemente cambiando. Entonces, en la identidad hay algo que es fijo, y hay algo que es variable. Vamos a tratar de ver un poco, si podemos, un poco más ese concepto. El año pasado, las que estuvieron en la clase, por ahí se acuerdan que hablamos mucho del tema de ciclo, que también se vincula con esto, y vamos a tratar también de hacer referencia. Pero, como a mí siempre me gusta, les quiero compartir un poema, que muchas tal vez lo conozcan, que es un poema de la autora israelí Lea Goldberg, que es un poema que ha sido traducido a muchos idiomas, que se llamó Versos para el final del camino. Voy a leer, no el inicio, sino la segunda, es un poema que está dividido en dos, voy a leer solo la segunda parte, que tiene que ver, después van a ver por qué, con lo que vamos a hablar. Tú dijiste día tras día, y noche tras noche, pensando en tu interior, he aquí que llegan los días, y mirando mañana si atardeceres, junto a la ventana piensas, nada nuevo bajo el sol. Has envejecido, longevo, descansas, tus días están contados, caros cada uno. Sabe, cada uno es el último bajo el sol. Sabe, cada uno es nuevo bajo el sol. Enséñame, Señor, a bendecir y a orar, por el secreto de la hoja marchita, y por el brillo de la fruta madura. Por esa libertad, ver, sentir, respirar, saber, confiar, fracasar. Enséñame a que mis labios bendigan y alaben cuando tu sazón se renueve en la mañana y el atardecer. Porque no sea mi nuevo día como ayer y antier, sino que sea un día de creación y no de diaria rutina. Este poema tiene dos cosas que me parecen importantes para estas fechas. Por un lado el tema de la plegaria, que ocupa un lugar fundamental en Tishrei. Esto de, lamdeni eloai, enséñame Dios a que mis labios bendigan. O sea, hacer plegaria no es una cosa tan sencilla como a veces pensamos. O sea, otra vez, una cosa es recitar un texto de acá para afuera. Como siempre, muchas veces hablamos esto de automatizar el ritual. Y otra cosa es esto de de verdad bendecimos, de verdad oramos, de verdad dialogamos con Dios. Que no es un desafío nada fácil. Y por otro lado, la poesía trata otro tema que es fundamental en estos días. Que es esto de no hay nada nuevo bajo el sol. Y no vamos a entrar en coelet porque ya estudiamos coelet a la derecha y a la izquierda. Lo estudiaron conmigo alguna sesión también con mi marido. No vamos a entrar. Pero la poesía dice algo muy interesante porque dice, sabe, cada uno es nuevo bajo el sol. Cada uno es el último bajo el sol. O sea, no es solo coelet. No es solo no hay nada nuevo bajo el sol, sino que al mismo tiempo hay. No hay nada nuevo bajo el sol, pero también cada día es nuevo y cada día es el último. O sea, hay como un foco puesto en el valor del sentido que le damos a la vida. O sea, no en el valor de la vida. Muchas veces hablamos del valor de la vida cuando hablamos de pikuach nefesh, cuando hablamos de la salvación de la vida. Acá estamos hablando de otra cosa. ¿Cuál es el sentido que le damos a las cosas que hacemos a nuestra propia existencia? Entonces, ¿es verdad, por un lado, como dice coelet, que no hay nada nuevo bajo el sol? ¿Es verdad? ¿Sí? O sea, hay una repetición como hay en shaná, ¿no es cierto? La palabra shaná, eso la mayoría ya lo sabe, ¿no es cierto? La palabra shaná tenemos tanto el tema de shinún, de repetición, por un lado, como el tema de shinui, de cambio. Entonces, otra vez, hay repetición, pero también hay cambio. Entonces, en el no hay nada nuevo bajo el sol, no está todo. Hay una parte del asunto. Pero por otro lado, cada día, dice el poema, ¿no es cierto? Es el último. Si cada día es el último, o cada día puede ser el último, quiero decir que cada día de nuestra vida deberíamos de poder vivirlo al máximo. Pero no al máximo en el sentido de Cap de Diem, de aprovechemos la vida, ¿sí? Comamos mucho, tomemos mucho, sino en el sentido de cuál es el sentido de las acciones que hacemos, cuál es el significado de las acciones que hacemos. Y eso, hay un texto en la Cámara, en Shabbat 153a, quien lo quiera después checar, Shabbat 153a, muy sencillo, que dice, Retorna un día antes de tu muerte. O sea, atshubá, retorna un día antes de tu muerte. Los alumnos de Rabia Eliezer le preguntaron, ¿acaso la persona sabe cuándo morirá? Dijo, entonces, con más razón, la persona debe arrepentirse, no sea que vaya a morir mañana. Y de esta manera hará tshubá durante toda su vida. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo conciencia, claro que es muy difícil vivir así. Es muy difícil vivir pensando que hoy es el último día de mi vida, ¿sí? Imagínense, estaríamos todos viviendo de otra manera. Somos personas y no lo hacemos. Pero de vez en cuando vale la pena hacer el stop y decir, ok, pongamos cosas en cierta proporción, ¿sí? De, si este fuera el último día de mi vida, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Cuál es el sentido que le estoy dando? ¿En qué estoy poniendo las energías? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Porque en definitiva la vida es eso, es tiempo. Por eso hablamos tanto de los ciclos, de lo que se repite, de la rutina. Porque todo eso es lo que nos hace a la vida, ¿sí? Por eso creo que es importante en Rosh Hashanah sí permitirnos parar. Sí permitirnos parar y hacer un poco un refresh, ¿sí? Hacer una, no sé cómo se dice, o sea, reempezar, pero no en el sentido de, ok, a ver, voy a tratar de ponerle palabras porque tiene más que ver con una cosa muy interna, ¿sí? Una de las cosas que nos pasa también es que estamos tan acostumbrados a escuchar esto de que, bueno, llegan las fiestas y hay que hacerte Shubá y hay que retornar y hay que, que al final terminan siendo un poco palabras vacías. Entonces, la pregunta es cómo les damos un sentido, ¿sí? Y en eso Rosh Hashanah es muy especial porque Rosh Hashanah es una fiesta, tal vez la única fiesta, si es que Bihal la podemos llamar fiesta, es el único día donde de verdad hay un peso muy importante, también en Yom Kippur, por supuesto, o sea, van de la mano, sobre el individuo. O sea, en general, todas nuestras festividades tienen más que ver con la, con lo grupal, con lo colectivo, con lo nacional, que con lo individual. En Rosh Hashanah aparecen las dos dimensiones, o sea, aparece tanto la dimensión, aparece la dimensión individual, yo diría que en primer lugar, o sea, es la persona la que tiene que hacer ese trabajo de, de búsqueda, de reflexión, ¿sí? Por un lado, por el otro, lo hacemos en comunidad, lo hacemos en congregación, o sea, que no se vale irse al bosque y hacerlo solo. Entonces, también hay un, una dimensión que tiene que ver con lo nacional. Y hay una tercera dimensión en esta fiesta, que no todas las fiestas tienen, que es la dimensión universal. O sea, estamos celebrando el nacimiento del mundo, estamos celebrando el nacimiento del hombre. Depende qué versión del Talmud agarremos, ¿no? Pero sea la versión que habla de la creación del hombre, como la versión que habla de la creación del mundo, estamos ante un hecho que no es un hecho judío, ¿sí? Es un hecho de carácter universal. Entonces, creo que esos tres círculos concéntricos nos pueden dar, si nos animamos, un sentido interesante, ¿sí? Y cuando estamos en la sinagoga, los que, por ejemplo, acostumbran ir a, y la mayoría de los judíos todavía, aunque sea, pasan un rato por la sinagoga, aunque no se queden todo el día, pasan un rato por la sinagoga en Rosh Hashanah o en Yom Kippur, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa la persona? ¿Cuál es el lugar que ocupa la congregación? O sea, ¿por qué hay que confesar los pecados en público? Suena fatal decir confesar los pecados. ¿Por qué hay que reconocer las faltas o las transgresiones en voz alta? O sea, la confesión, el bidui, ¿sí? Que nosotros hacemos en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, el asham nubagadnu, ¿sí? Hemos pecado, hemos traicionado, etcétera, etcétera. Si es cada uno, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos primero solos y después con los demás? Esa es una pregunta que espero que de alguna manera también podamos responder, un poquito más tarde, en nuestro encuentro, de cuál es el sentido o qué nos permite esto de que no estamos solos, sino que estamos en congregación, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esto que estamos hablando ahora, del individuo, la colectividad, la congregación, el mundo, también se conecta con el título raro, ¿no? Que le dimos a la charla de cambio y permanencia. Porque en el mundo, en el individuo, en el pueblo, otra vez, hay cosas que necesitan ser permanentes. Y hay cosas que necesitan ser cambiantes, ¿sí? El juego este es lo interesante. A ver, podemos discutir acerca del ritmo del cambio, pero todos vamos a coincidir que el cambio es necesario. Nosotros no podemos vivir hoy como vivíamos hace 500 años. Nosotros como personas no somos hoy lo que éramos hace 5 años. O sea, cambiar es parte de la vida. El tema del ritmo y el tema de la tensión creo que para mí es uno de los asuntos, les decía antes, más interesantes del judaísmo, ¿sí? Porque si todo cambia, dejamos de ser quienes somos. O sea, si nosotros adoptamos una actitud de apertura total, hablo ahora de lo judaico, dejamos de ser quienes somos, nos perdemos. Pero por otro lado, si nada cambia, nos morimos. ¿Sí? Porque nos morimos de parálisis, ¿no es cierto? Entonces, este juego de cómo hago o cómo hacemos como pueblo, en primer lugar, pero también como individuos, ¿sí? Para por un lado cambiar, pero por el otro cuidar lo que somos. Lo que somos es la identidad de la persona. O sea, cuando uno nace, uno nace, ¿no es cierto? Y va cambiando a lo largo de la vida. Sin embargo, uno es quien es. Uno no deja de ser quien es porque cambia. Lo mismo podríamos decirlo a nivel del pueblo. No dejamos de ser quienes somos, ¿sí? Porque cambiamos. A pesar de que hay mucha gente, tiene mucho miedo del cambio, ¿cierto? Ese es otro tema. Porque tanto temor de dejar de ser quienes somos, al final caemos en el otro extremo de paralizarnos, como decíamos recién. ¿Ok? Ahora, es interesante porque esto del cambio tiene que ver con la posibilidad de adaptación. Adaptación, otra vez, si hablamos de la persona, si hablamos del pueblo. Cambiar quiere decir que puedo adaptarme en unas circunstancias, sino porque el pueblo necesita cambiar. El pueblo necesita cambiar porque vive en diferentes momentos, en diferentes latitudes, en diferentes espacios geográficos. Entonces, hay una necesidad de adaptación. Y hay, tal vez más que adaptación, está este concepto de la resiliencia, que valdría la pena traerlo. O sea, hemos aprendido como pueblo, ¿cierto? A poder afrontar las dificultades. De manera positiva y creativa. Esa es parte de la transformación. No es solo cambiar o no es solo aceptar. Por ejemplo, ahora está muy de moda esto de, no sé si escucharon, hay algunas psicólogas por aquí, el tema de la cabalá radical, la aceptación radical. O sea, la persona tiene que aceptar, así es. ¿No es cierto? Que por lo tanto está muy bien. Pero nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, es verdad. La aceptación de la realidad es parte fundamental del proceso. Si yo no acepto la realidad, tampoco puedo modificarla. Pero no alcanza solo con la aceptación. O sea, el desafío, creo yo por lo menos, tiene que ver con lo que decíamos recién. O sea, yo reconozco, acepto, sé que me he errado, que he metido la pata, llámenlo como quieran. Todos lo hacemos. Hay quienes meten la pata más, hay quienes meten la pata menos. Pero el poder aceptar eso es el primer paso para la posible modificación. Si no hay esa aceptación, no hay modificación. No se trata solamente de aceptar lo que es. Y la modificación puede ser modificación de muchas cosas. Hay situaciones que vivimos que no podemos cambiar la situación. Pero podemos cambiarnos a nosotros. O podemos cambiar la postura que tenemos en la situación. O como decía Frenkel, la actitud con la cual confrontamos esa situación. Entonces, hay en esto una cosa que yo creo que es muy judía, por decirlo así de alguna manera, que es no quedarse solo en la shlamá, no quedarse solo en la aceptación, sino buscar también la manera de convertir eso en acción. Y eso tiene que ver un poco con lo que decíamos recién también de la confesión. O sea, que la persona pueda reconocer en voz alta sus errores o sus transgresiones, tiene que ver con la posibilidad de salirse de adentro y poder expresar hacia afuera. Y me imagino que todas lo habrán vivido alguna vez, que cuando uno dice las cosas en voz alta, de golpe las ve. De golpe las ve frente a uno. Yo, por ejemplo, cuando tengo algún dilema que no sé cómo solucionar, siempre llamo a alguna amiga porque le digo, nada más que para que me escuchen. En realidad me quiero escuchar a mí misma. Porque cuando uno habla, uno también va pensando de otra manera. Entonces, el tema de poder reconocer y poder verbalizar es una acción. O sea, no se queda adentro. El hablar es un acto. Y eso creo que es lo interesante. Por eso, fíjense que también con Nidre, por ejemplo, en Yom Kippur, ¿no es cierto? Cuando hacemos la anulación de los votos. Los votos son individuales, pero la anulación la hacemos en congregación. O sea, la pregunta siempre es la misma. Cuando recitamos la fórmula, estamos pensando en lo que estamos haciendo o estamos únicamente llevándonos por la costumbre, por decirlo así, de lo que estamos haciendo. Porque, de nuevo, si los votos son individuales, no hemos hecho promesas como comunidad. Hemos hecho promesas individuales. Hacia otras personas, hacia nosotros mismos. Pero son nuestras. Sin embargo, para anularlas, lo hacemos igual que la confesión de las transgresiones, lo hacemos en comunidad. ¿Ok? Y creo que es esto que decía recién, que el hombre pueda ver frente a sí, como si fuera un espejo, lo que hizo. ¿Ok? Ahora, no es solo frente a Dios. Porque algunos piensan que la confesión tiene que ver con Dios. O sea, que decir, me he equivocado, tiene que ver con Dios. La verdad que Dios, no sé si le importa o no le importa, pero se supone que sabe, ¿no? Entonces, todo este proceso no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con cómo, otra vez, con cuál es el sentido y cómo nos ubicamos, ¿sí? En relación a esta posibilidad de elegir cambiar nuestra propia vida. Cuando uno dice que hace teyuvá, no quiere decir necesariamente, bueno, ahora, saben, está esta imagen infantil, bueno, vamos a ver qué cosas hice mal, ¿no es cierto? Nos enseñaban en el colegio, vamos a hacer una listita, vamos a anotar todas las cosas que hicimos mal, y en el otro lado las cosas que hicimos bien, para ponerlas en la balanza. Está muy bien didácticamente, pero ya pasamos esa etapa de la vida. Entonces, es importante también asincerarnos con nosotros mismos. Yo no sé cómo les pasa a ustedes, pero a mí en lo personal, por ejemplo, me cuesta bastante reconocer cuando me equivoco. Y no tienen que ser grandes equivocaciones. Hay equivocaciones que tienen que ver con la vida cotidiana, con las relaciones con otras personas, con la familia, con las parejas, con si uno llamó por teléfono a un amigo o no lo llamó. Incluso ese tipo de cosas es muy, a mí, en lo personal, ustedes por ahí son más tzadikot, a mí, en lo personal, me cuesta horrores, poder reconocer que, bueno, sí, que a veces la verdad me equivoco, porque hay un sentido de omnipotencia también en el momento histórico en el que vivimos, ¿no? Donde el hombre se piensa y las mujeres. Nos pensamos que podemos absolutamente todo. El poder reconocer el error es también salir de ese lugar, de la omnipotencia que vamos a ver si podemos también hablar un poco después. Por eso vuelvo sobre esta idea de que somos quienes somos, aunque nos equivoquemos. Hacer Teshuvá no quiere decir que me voy a crear de nuevo. O sea, me voy a crear de nuevo, pero es una metáfora. No es que voy a, si se dice muchas veces que la persona es como si naciera de nuevo, como si es verdad, pero ese nacer de nuevo o ese recrear a la persona es dentro del contexto de ese mismo eje de identidad del que hablábamos antes. No es que puedo hacer borrón y cuenta nueva con mi vida previa, porque eso sería olvidar. Y la verdadera Teshuvá tiene que ver con no olvidar. Tampoco quiere decir que hay que martirizarse recordando todo el tiempo los errores, pero sí hay que, ahí entra lo de la aceptación, ¿no es cierto? Hay una aceptación, pero para aceptar no puedo olvidar. Si yo limpio como con la bandina, no sé cómo se dice en los diferentes países, y con cloro, como si nunca existió, en realidad no estoy creciendo. O sea, estoy en un lugar muy cómodo, borro y vuelvo a nacer ya. Incluso en las normas de la Teshuvá está esto que también Maimonides, también el Suha Naruj, van a decir, ¿no es cierto? Que aquel que transgrede pensando que va a llegar Yom Kippur y va a ser perdonado y después va a transgredir de nuevo y así, consecuentemente, eso no se vale. Dicho en mi idioma, ellos no dicen eso no se vale, pero esa es la idea. O sea, el sentido no es borrar, sino que es al revés. Entonces, por un lado, aceptar, y para aceptar hay que recordar lo que uno... Recordar en el sentido de traer a la memoria, de traer al presente, ¿sí? Aquello que uno desea de alguna manera corregir. El tema de no borrar el pasado es fundamental para entender el tema del cambio. O sea, si yo lo borro, no cambio. Si yo borro, hago otra cosa. Quiebro, ¿sí? Mientras que si yo estoy diciendo yo soy yo, y hago un trabajo que me permite reconciliar o llegar a una nueva armonía después de haber reconocido dónde están los errores, es un trabajo de otro tipo, es un trabajo de transformación de la persona. No es un trabajo de limpieza. O sea, la teyuvah no es limpiar. Incluso cuando decimos, Yom Kippur expía los pecados, y suena fatal en español, no sé a ustedes cómo les suena, pero no es la idea de decir, ok, se borra, sino que es este trabajo del que estamos hablando, que implica una transformación, un crecimiento de la persona. Tenía por ahí, a ver si lo encuentro, una cita que les quería, estos son los papeles, una cita que les quería compartir. A ver si la tenemos por acá. Bueno, si no, ya la vamos a encontrar. Pero pensaba también, fíjense, pensando en esto del cambio, estaba esto que decía Heráclito, de que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Entonces, es verdad, no nos bañamos dos veces en el mismo río, porque el río ha cambiado, y nosotros también hemos cambiado. Pero al mismo tiempo, puede ser que el río no sea el mismo, pero nosotros seguimos siendo los mismos. O sea, él no lo decía, para Heráclito todo era cambio, y todo era fluir. Pero sin embargo, cuando hablamos de la persona, del ser humano, hay otra vez este eje que está. Puede estar más endeble, puede estar menos fortalecido, pero está. No hay tal cosa, salvo que uno tenga algún problema psicológico grave, un corte, en la identidad de la persona. Por eso, la teshuva creo que es que es más interesante de lo que a veces pensamos. O sea, como proceso, que podemos hacer a nivel emocional, psicológico, porque teshuva es también retornar, podemos llamarlo así, y por supuesto, es también dar respuesta, ¿no es cierto? Teshuva es también responder. ¿Y a qué estamos respondiendo? Estamos tratando de responder a la pregunta fundamental de quiénes somos. O dicho en términos de la Torah, estamos tratando de responder a la primera pregunta de Dios, a Adam, a Yeka, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde está el hombre? Entonces, el Rosh Hashanah es un poco eso, es ponernos frente a esa pregunta, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? En el sentido profundo del término. Y eso creo que es súper importante para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Yo no sé lo que les pasa a ustedes, enseguida vamos a abrir un poco también la conversación en ese sentido. yo muchas veces tengo la sensación de que de que las plegarias, los rituales no terminan de penetrar, quedan como en un plano superfluo, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié en que tratemos de hacerlo, o sea, la experiencia de poder hacerlo sin importarnos ahora quién es el vecino o la vecina que tenemos al lado en la sinagoga y cómo está vestido y si el perfume o no el perfume y si cumplió o no cumplió, sino que todos nos desviamos a veces con ese tipo de cosas, prestar atención a qué me pasa, a dónde de verdad estoy en ese momento de la posibilidad de la teshuvah. En definitiva, las fiestas de Teshirei nos dan una plataforma magnífica para hacer ese trabajo. Por eso es importante la congregación, por eso es importante que lo hagamos juntos, ¿se acuerdan que hablábamos antes? Porque si no tuviéramos esa plataforma común, cada uno de nosotros debería de buscarse en algún momento del año cómo hacer este proceso, mientras el hecho de que estamos todos en eso es un poco contagioso, si quieren decirlo así, si es algo que nos permite a todos entrar en un cierto clima y por eso es tan importante dónde hacemos tefilah, a qué congregación acudimos, o sea, cómo hacemos para crear un espacio en el que de verdad podamos permitirnos sentir y hacer ese proceso y que no sea simplemente agarrar el mazor, leer, etcétera. ¿Ok? Mientras estaba preparando la charla la clase de hoy estaba releyendo algunas de las normas de la teyuvá de Maimónides y me llamó la atención tres cosas y por esto me las anoté porque dice así, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? Y hay tres cosas muy simpáticas, dice, un consejo que da es cambie su nombre como si dijera soy una persona diferente y no la misma que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Pero fíjense que lo importante para mí por lo menos es como si dijera, o sea, es un como si, no es verdad que es otra, es una manera de ayudarnos, no es de verdad que ahora, si saben, son esos a mí me gusta mucho cuando vemos en la televisión gente que asesinó y a los dos días están en la cárcel con una equipa en la cabeza, o sea, le hicieron tan rápido el proceso de teyubá que no deja de ser sorprendente, ¿sí? Entonces no hay tal cosa que de golpe soy una persona diferente, sí puedo hacer ese trabajo, ¿ok? Y puedo ayudarme a mí mismo, ¿sí? Como si dijera soy una persona diferente, me cambio el nombre, busco otra posibilidad, ¿ok? Una segunda cosa que me pareció interesante, que marca y les estoy leyendo textual la traducción, obviamente, ¿no? Cambiar su comportamiento en su totalidad hacia el bien y el camino de la justicia. O sea, no es corregir una acción. Y nosotros decimos, y Maimonides también lo dice, que cuál es la teyubá verdadera cuando la persona va a estar en la misma situación y no va a cometer y no va a cometer el mismo error. Sin embargo, acá está diciendo otra cosa. No es solo esa acción puntual, sino que es para ayudarme a hacer ese proceso, tengo que cambiar toda mi conducta hacia una conducta, o sea, es corregir la conducta de manera general hacia el bien, hacia la justicia, hacia la virtud, llámenlo como ustedes quieran. No alcanza únicamente con, lo otro es como un apruebo, como un test, ¿cierto? O sea, si me voy a, si voy a caer de nuevo en el mismo error, por eso también decimos que el hombre es el único animal, ¿no es cierto? Que tropieza dos veces con la misma piedra. Entonces, bueno, la prueba de fuego es esa. Si no tropezamos con la misma piedra, quiere decir que hemos hecho algún proceso importante. Y el último punto que encontré que me pareció sumamente interesante es viajar al exilio. Y les leo textual, dice, el exilio expía el pecado porque hace que la persona sea sumisa, humilde y mansa. Y me pareció fantástico. Otra vez, puede ser el exilio exilio, puede ser el exilio metafórico, interprétenlo como quieran, pero es obvio que para poder hacer la teshuva, para poder retornar, hay acá un movimiento de salir. O sea, tengo que salir de mí, tengo que salir, dirían hoy, de la zona de confort, tengo que salir de mi espacio natural, y dice, Maimonides, incluso de tu hogar. O sea, tengo que ir hacia un afuera, ¿sí? Que me, que me implique también dejar de ser, dejar de tener el estatus que tengo. ¿Sí? Por eso, él habla acá de persona sumisa, humilde y mansa de espíritu. O sea, están las tres cosas. Está, dejo de ser el que todo lo puede, ¿no es cierto? Porque normalmente la persona que está en el exilio tiene mucha menos omnipotencia, ¿sí? Porque está en una situación difícil, ¿ok? Por un lado. Por otro, depende más de los demás. Entonces, en este salir hay una cosa muy interesante de salgo para poder volver. Salgo hacia afuera de mí, que es como el hablar, ¿sí? Como el hablar que hablábamos antes de confesar, salgo de mí para poder regresar sin mirar desde arriba. O sea, con cierta humilidad acerca de quién soy. Es un poco aceptar nuestra propia vulnerabilidad, reconocer, ¿sí? que somos seres humanos, que no todo lo podemos y que a veces lamentablemente podemos hacer mal. Podemos hacer mal a nosotros mismos, podemos hacer mal a otros, y salir hacia afuera nos ayuda, según esta propuesta, ¿no? A reconstruir ese espacio. Es como siempre hablamos de la deconstrucción de los textos, acá hablamos un poco de deconstruirnos a nosotros mismos, para volver a construirnos de una manera diferente, ¿sí? Por esto volvemos al primer punto. La teshuva es un asunto personal, pero tiene que ver con la conexión con los demás, porque siempre mi acción afecta a otro, a veces afecta a mí, pero no solo a mí, sino también a otro o otros. Por lo tanto, la teshuva también es salir hacia el otro que está afuera, que el otro puede ser el otro, ¿sí? El otro allá arriba, o puede ser el otro, el otro mi 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 prójimo, ¿sí? Y en ese sentido es que creo que el movimiento este puede ser interesante, ¿sí? Decir, decir, he cometido tal cosa, es asumir la responsabilidad de la acción que he hecho, por un lado. Salir de mí es intentar reconstruir los vínculos, y eso es algo que hacemos durante todos los días, de los diez días, ¿sí? De Tishrei, que es intentar, ¿no? No esto de me perdonás, sino intentar de verdad reconstruir los vínculos con nosotros mismos y con los demás. Y de esa manera vamos a poder, espero, reconstruir también nuestro vínculo con Dios. Ahora, hay una cosa muy interesante que todo esto lo hacemos en Rosh Hashanah, que es el día que decimos que coronamos a Dios. ¿sí? O sea, uno de los elementos fundamentales de Rosh Hashanah es la coronación de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿sí? Y creo que hay una relación, no sé si logro explicarla, pero hay una relación muy interesante entre cuando yo puedo volver a ser hombre, ¿sí? Entonces, en absoluta libertad, puedo elegir coronar a Dios. ¿sí? O sea, el tema de decidir si corono a Dios, si creo en Dios, no creo, ustedes saben que yo normalmente no hablo de fe, pero esa relación con Dios es una relación electiva, que la persona puede elegirla únicamente en libertad. y para poder estar en libertad tienen que hacer ese trabajo primero de armonía interior, porque si no está sometido a sus propios deseos, a sus propios problemas, a sus propios instintos, a sus propios etcétera, etcétera. Entonces, todo el trabajo de Tishrei es un poco un trabajo de liberación, diríamos, ¿sí? De liberación en el buen sentido del término. Y eso nos va a permitir entender cuál es nuestra relación con Dios y de ahí el tema de la coronación de Dios en el sentido de que no hay un poder, que el único poder que hay sobre nosotros es el poder de Dios y no el poder de otros humanos, porque somos personas libres. De eso se trata, coronar a Dios no es más que recordarnos que somos, paradójicamente, que somos libres, que somos autónomos, que no le debemos, que no somos súbditos de nadie, ¿ok? Que es un poco una mirada otra vez saliendo de la mirada infantil, ¿cierto? De que somos esclavos de Dios y toda esta cosa, sino poder entenderlo con un poco más de profundidad. Y está este poema bellísimo de Yehuda Levi que dice Afdei Abadime, los esclavos del tiempo son esclavos de esclavos, ¿sí? Ebed Hashem, los esclavos de Dios son los únicos que son libres. O si quieren, cambian los esclavos por siervos, ¿sí? O sea, servir a Dios en ese sentido es una muestra de libertad y no lo contrario, porque solo el hombre libre puede elegir servir a Dios. La costumbre tiene que ver con lo que de aquí para afuera, el sentido de la plegaria y el sentido del servicio es una cosa mucho más interna que puede hacer el hombre en libertad. Y claro, tiene sus riesgos. Que las personas sean libres a veces ponen nerviosos algunos porque a lo mejor eligen no coronar a Dios, porque a lo mejor eligen otro camino, porque a lo mejor eligen, entonces es mejor seguir pensando en un judaísmo muy infantil. Decía esto del temor a la libertad, ¿no? O sea, poder hacer todo este trabajo interior implica que soy una persona libre, que tengo una autonomía de pensamiento, que puedo reconocer, que puedo actuar, que puedo, por un lado, por el otro, implica también reelegir, si lo quiero, a mi tradición, a mi fe, a mi pueblo. No es automático. O sea, es como si cada Rosh Hashanah de alguna manera uno diría, ok, acepto sobre mí de nuevo este juego. Y es, creo que yo, creo yo que es lo enriquecedor de estas fiestas si entendemos si las colocamos en esa dimensión y no en la dimensión de, ok, vamos a comer el gefilte fish, todo lo que hacemos, que está muy bien, que es muy lindo, pero que no es el énfasis fundamental que deberían de tener nuestras festividades. ahora no es fácil, si volvemos al inicio, no es fácil hacerlo, porque no es fácil mirarse al espejo. Entonces, una vez al año vale la pena tratar, ok, tratar de hacerlo sin temor. para terminar y abrir un poco si hay preguntas, estoy pensando qué leerles, porque preparé un montón de cosas, como siempre. ¿Saben qué? Les leo y después vemos. La afirmación rigurosa de la independencia humana, ¿se acuerdan que recién hablábamos de que el hombre como un ser libre, independiente, autónomo, de su presencia inteligente en una realidad inteligible, la destrucción del concepto númico de lo sagrado comportan el riesgo del ateísmo, ok, that's the problem, o sea, el problema es que entonces de golpe las personas se pueden hacer ateís, riesgo que debe correrse. Solo a través de él el hombre eleva a la noción espiritual de lo trascendente. Es una gloria para el creador haber creado un ser que lo afirma después de haber dudado de él y de haberlo negado en los prestigios del mito y del entusiasmo. Es una gran gloria para Dios la de haber creado un ser capaz de buscarlo o de escucharlo desde lejos a partir de la separación, a partir del ateísmo. Es complicado, podemos empezar de nuevo, pero dicho en otras palabras, por lo menos en las mías, o así lo entiendo yo, lo que Levinas nos dice acá es si corramos el riesgo, o sea, es mejor el riesgo del ateísmo que la parálisis del judaísmo. Si volvemos al elemento de la permanencia y el cambio, es porque si yo me quedo donde me quedo nada más que porque por inercia, a la larga perdemos todos. Y entonces es mejor aquel que desafía, es mejor aquel que duda, es mejor aquel que reelige y no que de manera automática sigue el camino. Entonces, en este sentido, más allá de lo personal, creo que estas fiestas nos permiten también eso, ese ejercicio de, ok, yo reelijo realmente mi vida judía, reelijo mi vínculo con Dios, reelijo mi vínculo con la comunidad, cómo lo voy a hacer, cómo me lo voy a plantear, etcétera, etcétera. Ok, Carolina pregunta por los errores que hemos cometido delante de ti, el ti es Hashem, entonces, no se lo estamos diciendo Hashem, sí, se lo estamos diciendo Hashem, ¿dónde estás Carolina? Acá está. Sí, ahí te veo, no, se me había movido el cuadradito, se lo estamos diciendo Hashem, pero en el momento que lo estamos diciendo, primero lo estamos diciendo en voz alta, por lo tanto, también nos lo estamos diciendo, y segundo lo estamos diciendo junto con otros, o sea, no, lo estamos diciendo, sí, Alisa. Sí, quería decir también que me parece interesante lo de el biduy, también es consulta, ¿no? El biduy en voz alta, que es dar testimonio y que el otro presente también da testimonio de mí, es decir, no solo yo doy testimonio de mis actos en voz alta y el otro hace lo mismo, sino a su vez el otro es testimonio de mi biduy, es testigo. Sí, es testigo, pero esa es un poco la función de la congregación siempre, o sea, la función del miñán, digamos, de la congregación en términos rituales, tiene que ver con eso, darle toques, darle validez, ¿sí? al acto que estamos haciendo para que sea un acto público, ¿sí? y eso sin duda es como Alisa lo plantea, ¿sí? Tiene esta dimensión que es muy, muy importante, ¿ok? Gracias, Ana, por compartir. Creo que es, tomando un poco las palabras de Ana, ¿no? Sin estar ahora en asuntos privados, digamos, hay algo muy importante y es que el ser judío en el siglo XXI es únicamente porque así queremos, ¿sí? O sea, perfectamente podemos dejar de serlo. No vivimos en un mundo que nos tenemos que estar defendiendo todo el tiempo, perfectamente podemos desaparecer, y yo sé que me van a decir que hay antisemitismo, bla, 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 pero podemos perfectamente desaparecer y de hecho gran parte de nuestro pueblo desaparece, ¿sí? Ahora, el tema no es me quedo porque no quiero desaparecer, porque eso no tiene sentido. El tema es si yo, adulto, reelijo esto porque esto tiene un sentido, ¿sí? Un sentido adulto para mi vida, porque los rituales infantiles no me sirven a los 60 años ni a los 50 ni a los 40 ni a los 70. O sea, pueden ser pintorescos, pero no me sirven para dar respuesta a la existencia. Exacto. Y eso es lo que trato de decir, ¿sí? Por eso, fíjense como lo que dice Carolina complementa desde otro lugar lo que dijo Ana, o sea, el tema de por qué elijo ya es un tema individual, ¿sí? O sea, hay quien va a decir como dijo Carolina, hay quien va a decir como Maya, que la leyeron, está escribiendo, ¿no es cierto? Porque encuentra valioso, significativo y trascendente para mi vida. Es Yanni en realidad, pero no importa, dice Maya, Yanni. me gustó eso del libro Albedrío, ya lo voy a cambiar. Bueno, me gustó eso del libro Albedrío, de la lección personal y la respuesta a la pregunta de Ayeka. A ver, yo creo que Carolina dijo algo muy importante, que también lo dijo Ana con otras palabras. Habló de trabajo y yo hablé de servicio. O sea, el tema es si uno quiere tomarse o si uno elige hacer el esfuerzo. No es algo que viene automático. Automático viene cuando voy a cenar y me sirven la comida, pero cuando estoy invitada, porque si no estoy invitada tengo que cocinar yo, que tampoco es automático, pero el tema de tomarse el trabajo de buscar, de proponer encontrar el sentido, ¿sí? O sea, de la tarea previa, espero también que este encuentro sea parte, ¿no? O sea, de la tarea previa que hago para poder llegar a ese momento. Y al mismo tiempo sin la fantasía de que de golpe se va a abrir el cielo y voy a ver rayos, ¿sí? Porque los momentos espiritualmente significativos pasan cuando pasan. Uno no los puede procurar. Lo que no puede pasar es lo que dijo Ana, no puede ser que uno vaya a la sinagoga y salga igual que como entró. Porque, ¿para qué fue? Igual que uno no puede ir a una clase y salir igual que como entró, porque entonces ¿para qué fue a clase? Entonces, hay un esfuerzo que la persona tiene que poner en hacer ese trabajo, ya sea eligiendo textos, ya sea eligiendo músicas, ya sea eligiendo, o sea, hay miles de cosas, no miles, pero hay muchas cosas que podemos hacer cada uno desde su lugar, en su entorno y de acuerdo a su vivencia y a su vivencia familiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, un poco lo de hoy es eso, es invitarnos a tomarnos el trabajo, ¿sí? De prepararnos para el domingo en la noche comenzar el año con una predisposición diferente, a lo mejor, a mirarnos en ese espejo, ¿sí? Del que hablábamos antes y a mirar al otro, al recordar que cuando estamos haciendo esto, el otro también está haciendo esto, ¿sí? Y que somos parte de una comunidad, ¿sí? O de un pueblo, depende de cómo lo quieran ver, y que en este momento estamos todos, absolutamente todos, preparándonos para eso y creo que eso es sumamente significativo, ¿ok? Así que no sé si hay más preguntas, pero si no, desearles a todas, Yanato va, un metuká, después de las fiestas vamos a anunciar, si Dios quiere, las próximas actividades del Beit Biraj y de otras iniciativas más que vamos a ir lanzando, así que manténganse en contacto. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Shonatua. Shonatua. Un metuká. 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 Un metuká.